Hola, bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Bueno, seguro que hay algún mensaje que tienes que escuchar en estos momentos. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema económico, laboral, profesional y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Entrada de dinero. Algunos estáis en un trabajo que no estáis a gusto, que no estáis bien. Estáis teniendo decepción con algunas personas. Os están decepcionando algunas personas en vuestro entorno laboral. Hay entrada de dinero. Económicamente vais a mejorar bastante. Algunos vais a hacer una colaboración con otras personas. Vais a empezar un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento con otras personas y personas confiables, personas que vas a estar a gusto en ese emprendimiento. Hay un nuevo comenzar, un nuevo proyecto. Vais a tener un nuevo trabajo. Vais a estar en una posición de un demando, de un buen puesto de trabajo, donde vais a estar a gusto. Y sobre todo que económicamente va a ser un trabajo que os va a reportar beneficios. Algunos estáis en una fase de algún cierre de negocio, de cerrar algún negocio, algún trabajo también que no se va a renovar el contrato, que se termina. Se termina, algo se va a acabar, algo vais a cerrar en vuestra etapa de vida, pero porque nuevas cosas van a llegar, nuevas cosas llegan. Es una situación que vas a dejar atrás y un nuevo comenzar, un nuevo comenzar. Nuevas aventuras, nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas cosas van a estar llegando. Vas a estar rodeado de una magia especial. Van a ocurrirte cosas mágicas, lo que es en el tema económico y en el tema laboral. Deja atrás esos pensamientos, esa negatividad, ese miedo que tienes, esa situación mala ha terminado. Esa situación ya complicada se termina. No tengas dudas, no tengas tantos miedos. Vas a hacer esas colaboraciones, hay terceras personas y digamos que vais a estar en un entorno familiar bueno, agradable y en un entorno apoyados por vuestra gente, por vuestras personas queridas. Bueno, vamos a ver cómo vas a estar en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías para las personas que estáis en una relación de pareja. Todo va a ir mejor. Te dicen que vas a tener que tomar decisiones y que todo va a ir mejor y que se van a llegar a algunos acuerdos. Te dicen que tus sueños se van a hacer realidad, que vas a entrar en una etapa mucho más feliz. Pero tienes que tomar decisiones para modificar tu situación actual y tener claridad. La situación que estás atravesando ahora mismo te está demandando un diálogo abierto, más comunicación. Te dicen que te liberes del pasado, que se aproxima un futuro muchísimo más enriquecedor. Deja de querer controlarlo todo. Vas a poder hacer todo lo que te propongas ya mismo. Persigue aquello que deseas para atraer a personas que van a estar dispuestas a ayudarte en esta situación que puedes estar atravesando. Estás atravesando una situación, bueno, pues un poquito compleja que tienes que tomar decisiones. Vienen cambios, vienen cambios y se acerca, nos dicen que se acerca un final feliz. Que hagas actividades, que hagas alguna actividad, que disfrutes con esa actividad. Tienes que liberarte de ataduras ahora mismo que te retienen, ¿eh? Y tienes preocupaciones innecesarias, que dejes atrás esas preocupaciones innecesarias. La situación difícil te dicen que has concluido, que vas a ser libre y que ahora tienes por delante nuevas oportunidades para tu felicidad. Dejas atrás un pasado. Tus deseos se van a ver realizados. Ten paciencia, por favor, ten paciencia, ten paciencia, porque las cosas se van a ir dando. Vas a tener una evolución espiritual importante. Tienes que sanar sentimiento, pero vas a decir adiós a lo viejo y hola a lo nuevo. Vas a comenzar una etapa muchísimo mejor, porque ha concluido, digamos, que una etapa de tu vida ha concluido ya. Bueno. Y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tienen ninguna relación sentimental. Alguien va a llegar a tu vida. Llega alguien nuevo a tu vida. Te vas a quedar asombrado y asombrada de las cosas nuevas que llegan a tu vida. Toma la decisión con el corazón. Llega un compromiso afectivo. Llega. No te preocupes. Concéntrate porque vienen cosas nuevas a tu vida. Vas a disfrutar de amor. Vas a disfrutar de amor. Vas a lograr tener una familia. Lo que tú sueñas. Vas a tener una familia. La magia te está rodeando en estos momentos. Vas a empezar a vivir momentos mágicos. Momentos de pasión. De aventura. De aventura. De emoción. Ha llegado el momento. Ten claro. Tienes que tener claridad en lo que deseas. Nuevas relaciones afectivas están llegando a tu vida. Un nuevo mundo lleno de posibilidades se presenta ante ti. Bueno, vamos a aclarar un poco más. Actividades al aire libre. Vienen sorpresas, sorpresas. Ten paciencia, por favor. Te dicen que tengas paciencia porque lo viejo ya está quedando atrás. Todo lo anterior queda atrás. Hay un nuevo comenzar en tu vida. Poco a poco. Poco a poco se van a ir dando las cosas. Se están abriendo nuevas puertas. Tienes una conexión especial con un hijo varón. Tus deseos se van a cumplir. En el otoño vas a concretar algunas cosas. Digamos que vas a empezar a ver esos cambios que quieres ver en tu vida. En el otoño hay un nuevo comenzar. En el otoño se produce una relación amorosa que cambia tu vida. Un nuevo comenzar, un nuevo hogar, un nuevo cambio de domicilio, una nueva convivencia en común también se va a dar. En esta nueva conexión, en esta nueva relación. Vamos a sacar un mensaje. Vamos a ver qué mensaje nos van a dejar para el día de hoy para ti los ángeles. Vamos a ver cómo te hablan a través de este oráculo. Te dice relaciones sentimentales, estables, estar locamente enamorado o enamorada, situaciones o asuntos que hacen palpitar tu corazón. Te ha salido el arcángel Rafael, que es el arcángel del amor, de las relaciones. Entonces, rézale una oración al arcángel Rafael para que tus sueños, tus anhelos, lo que tú deseas, esa relación amorosa, se dé. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Espero que te haya podido aclarar algunas dudas. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. ¡Feliz día!